Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y el día de hoy estamos en carretera porque vamos a ir a Oaxaca De hecho vamos en camino Estábamos parando por unas chucherías Pero nos encontramos con un McDonald's Que está muy padre Entonces pues bueno vamos a aprovechar a comer Y no estoy solo Estamos con los cuatro mosqueteros aquí de viaje ¿Cómo están todos? Estamos aquí Eduardo también Eduardo que está detrás de la cámara Y bueno ustedes ya saben que siempre cuando viajamos Se nos antojan chucherías y comida Entonces vamos a ir a este McDonald's a comer Después vamos a comprar chucherías para el camino Porque siempre engordamos mientras viajamos Entonces acompáñenos a desayunar Acompáñenos Oigan acabamos de pedir De hecho a Gabriel y a Eduardo Les encanta el McDonald's O sea se emocionan muchísimo Entonces yo creo que van a estar muy felices Yo también a mí me encanta el Big Mac Eso es lo que pedí Vengan a ver esto por favor En este McDonald's tienen una función muy padre De hecho me están dejando jugar un poco con esto Vean esto Es como una tintorería Y este sistema funciona para que cuando ya los pedidos estén listos Se los puedan mandar a las personas que piden desde su coche Es muy eficiente Me llamó muchísimo la atención Creo que es el único McDonald's en el mundo en donde yo he visto este sistema Qué padre y qué eficiente Yo ya huelo la grasita de mi Big Mac Porque tenemos que tener energía para un largo viaje Buen provechito Oigan y vean mi hamburguesita A mí me encanta aplastarlo No sé si les gusta a ustedes Pero a mí me encanta Vamos a ver cómo sale Uy qué rico Me encanta el Big Mac Oigan y yo creo que no les dije a dónde vamos Vamos a ir a Oaxaca De hecho no conozco este estado Tampoco lo conoce Huicho Pero Gabriel y Eduardo sí Entonces ellos nos van a estar guiando Los cuatro mosqueteros Vamos a estar viajando Comiendo Divirtiéndonos De paso vamos a parar por un pueblo Quizás pasar una noche por allá Porque son como siete horas en total de camino Queremos dar a conocer muchas cosas culturales Muy padres de Oaxaca Y documentarlos Compartirlos con ustedes A eso vamos a Oaxaca Y saben que el día de hoy El trabajo no está nada mal Porque vean cómo lo estamos empezando Buen provechito Muy rico Oigan la pasamos súper bien comiendo Ahora sí vamos a ir por unas chucherías Vamos a formarnos para nuestro autógrafo Salud oigan ya tenemos las chucherías para el camino un pequeño shampoo para el hotel hoy en la noche que empiece el viaje y después de unas dos horas y media de manejar estamos parando por un pueblo aquí para ver si encontramos algo de comer porque somos gordos vamos a tratar de encontrar un lugar local que venda comida súper rica así que acompáñenos qué bonito día el solecito ya está bajando oigan ya estamos acá en un mercado buscando una zona de comida nos están diciendo que hay unos lugares específicos en donde venden comida muy regionales vamos a tratar de buscarlos en este mercado la verdad siempre es muy bonito estar en un mercado así que acompáñenme vamos a ver qué nos encontramos para comer vean cuántas piñatas y también verduras frescas por allá olorcito a mercado bien rico me encanta me encanta encontramos el piso de restaurantes estoy muy emocionado porque tienen platillos muy específicos de la región mucho que se te antoja a ti pero todo se me antoja yo veo que hay mole de res mole de olla eso es bien rico a mí me encanta yo voy a pedir una porción de esos y también una porción de caldo de pollo con una pierna por favor porque no porque no vamos a aprovechar a comer bien rico oigan ya nos está preparando nuestra comida la abuelita este lugar ya está cerrando de hecho son como las seis y media de la noche por eso es que ya todos están levantando y nosotros llegamos justo a tiempo para poder comer entonces estoy muy feliz así que vamos a ver qué tal está la comida yo mole con muslo mole poblano riquísimo oigan ya me llegó mi comida pues se ve riquísimo estoy muy emocionado porque el mole de olla es una de las cosas favoritas vamos a probarla ay qué rico huele me encanta está muy muy rico muy calientito tenemos pollito también acá no sé qué pidan ustedes usualmente con el caldito de pollo yo siempre pido pierna o muslo no entiendo a esas personas que piden pechuga y pollo que la verdad lo grasoso es rico para mí ay ya estoy babiando de la emoción a poner salecita y listo vamos a probarlo estoy muy emocionado está muy suave el pollo muy muy suave de hecho no estoy seguro por qué pasa esto pero cuando estoy viajando en carretera a uno como que le da digestión rápida no sé comimos mcdonald's y así y entre dos horas ya tengo muchísima hambre yo creo que este me lo va a estar devorando bien rico estoy muy emocionado de explorar por oaxaca porque muchas personas me comentan a que la comida es muy rica hay vestidos típicos muchísima cultura la verdad para mí más que nada me emociona muchísimo lo aprender sobre la cultura y la comida la comida hay cosas muy interesantes pero bueno ya vamos a ver si ya se me enfrío esto es que lo tuve que morder está muy muy rico ahorita nos vemos después de comer buen provecho ay miren ya soy mexicano buen provecho es la primera foto que le piden a huicho ya es famoso jajaja ¿ya han pedido fotos antes huicho? no solo mi esposa oigan de esta región es muy famoso el pan de burro vamos a ver de que se trata hola señorita buenas tardes disculpe este es pan de burro me puede dar una pieza por favor disculpe y por qué lo llaman pan de burro se dice que se traían los ingredientes en un burrito y lo transportaban así ah ok lleva piloncillo ah ok bueno es dulcecito entonces bueno gracias gracias oigan este es el pan de burro vamos a probarlo a ver qué tal está está bastante entiercecito y está dulce sabe como al pan de la pizza de fiesta muy rica y también está dulcecito está bien rico me gustó bueno ya nos subimos a la bestia para ir a Oaxaca qué padre muchas gracias eh qué amables ah es un pollito no es un pollito ¿cómo se llama esto mascota? sí se llama pechán pechán ¿pechán? ¿lo puedo agarrar? ay qué bonito y si salta o algo así ay está bien tierno es un cuyo wow oigan qué padre no sabía que habían cuyos mascotas así qué bonito bueno muchas gracias por los llaveros ¿cómo se llama su lugar de trabajo? crisis crisis estudio crisis estudio crisis barbershop ah perfecto bueno muchas gracias oigan yo creo que fue el día en el que más fotos me he tomado en los últimos seis meses ¿no crees? sí la verdad es que sí estuvo muy padre porque se siente como antes no sé está muy bonito muy bonito siempre da mucho gusto saludar a la gente que nos tomemos unas fotos está muy padre pero bueno me voy a terminar mi paisito de queso con cereza o frambuesa no estoy seguro que sea porque está bien rico te ves con ojitos de amor ¿tú quieres verdad? sí quieres sí quieres señora no te lo quería decir pero ahorita le pedimos una cucharita está buenísimo ahorita nos vemos oigan ya después de unas horas hemos llegado son las once y media de la noche y tenemos hambre nuevamente porque somos gordos y vean esto nos han recomendado un lugar en donde donde venden tlayudas yo la verdad no tenía una idea en específico que era pero son como quesadillas gigantescas así lo describiría yo y aquí el señor lo está haciendo con un anafre así que no podría estar mejor de lo que prefira en reato mejor etc en en Tenemos nuestras tlayudas, están gigantescas, gigantescas. Vean por dentro, trae frijoles, verduritas, quesillo o queso oaxaca. Creo que aquí le dicen quesillo. Yo creo que la carne encima, no sé, así lo voy a comer yo. De hecho, lo voy a probar Tolito primero, a ver qué tal está. Está muy rico porque está hecha a las brasas. Vamos a ver, lo voy a agarrar yo como una pizza. Wicho dice, voy a empezar rapidísimo. Sí está rico, ¿no? Está muy buena. Vamos a ver, como una pizza, a ver Gabriel, acompáñenme. Yo le voy a echar salsita antes. Ah, sí es cierto. Esta salsita se ve deliciosa. Cristian, ¿qué estás haciendo? Obviamente le tienes que echar salsita y esto no sé que sea, pero se ve bien rico. Ok, la cebollita, yo sí le voy a echar mucho por ahí. Vean, Gabriel y yo lo estamos comiendo de maneras diferentes, pero creo que a los dos nos va a gustar. Algo me dice, bueno, buen provechito. Uno, dos, tres. Está muy rico, ¿no? Delicioso. Sí sabe como tipo a quesadilla, pero con frijol, entonces le da un toque muy diferente. Como que sientes que te vas a ver a quesadilla, pero no, sabe totalmente. Exacto. Y esto está bien crujiente, ven, escuchen esto. ¿Otra mordidita, Wicho? Ya no se aguanta. Riquísima comida a las ya, ya son las 12. Qué rico. Acabamos de llegar a nuestro hotel, ya tenemos nuestras maletas por ahí, entonces esa es la última cosa que vamos a hacer el día de hoy. La verdad, estuvimos caminando por las calles de Oaxaca y por la noche están bien iluminadas, bien bonitas. No puedo esperar hasta mañana para que amanezca y podamos ver todas las casas coloniales, coloridas. Me encanta. Pero bueno, eso será para ustedes en el siguiente video. Así que saben qué, yo creo que aquí lo voy a despedir comiendo bien rico con todos. Muchas gracias por vernos. Esperen el próximo video que la vamos a estar portando súper bien. Cuídense mucho, nos vemos. Bye. KOREANO VLOGS